El líder opositor tunecino Monsef Marzouki, quien regresó a su país, visitó el pueblo donde fuera derrocado su gobierno, en el que permaneció durante 23 años. Marzouki pidió que sea nombrado una figura independiente en lugar del primer ministro para formar un nuevo gobierno. Lo único que queremos es que la soberanía vuelva a la gente. Eso significa elecciones libres, nueva constitución, nuevas leyes contra la tiranía, cosa que no puede ocurrir bajo este gobierno que está dominado por el partido gobernante, el cual ha sido una dictadura durante un cuarto de siglo. Los partidos políticos no reflejan las fuerzas políticas reales. Túnez necesita estabilidad. No puede permanecer en este estado de caos político. También es necesario construir para que la gente empiece a trabajar otra vez, ya que los problemas sociales son importantes.